Son vivencias vividas a conciencia, más magia que ciencia, con estos hermanos antes de la adolescencia En mi barrio se cuentan anécdotas, matarratas, hojas, que dirás, nunca estaremos detrás Historias de un barrio, escenario de memorias, tantas horas muertas se cuentan por victorias Vengo con mis bros, a mí no me hables de novias, prefiero joder culos y callar bocas a escoria Muchos que te rajan, muchos que te roban, mucha sopa bobas, trabudú, aquí es la zona El I es, la L, los bancos y la lonja, aceptamos consejos y absorbemos como esponjas Me rompen la cara, pues sigo hacia adelante, parrafadas, enfadadas, para desarmarte No me arrepiento de nada, no cambio mi semblante, zona norte tiene por deporte fornicarte Yo no quiero el cielo, ya te lo dije antes, solo cojo vuelo con mi teca enjambre Hermanos de otra madre, no hay perro que nos ladre, los meto en la perrera de la baraja El descarte son, nosotros con don, pon todo de ronco, loco como porro, todo roto tu pulmón Cada vez más grandes y seremos como Dios, con demonios y ángeles Alabándonos hasta aburromo conexión, suena en tu habitación Y nos evadimos del mundo porque es profundo el dolor Mirando al pasado, el presente me escucha, con trece rompiendo huchas pa' gastarlo ahorrado Desde entonces sobrevivo, cada día con ciencia, nos verás de esquizofrenia si el camello no ha llegado Tantos calendarios hemos quemado, alguno se fue pero mis hermanos siguen a mi lado Un potro desbocado, dime por donde nos lo han dado, pero también dime si alguna vez nos ha levantado Ah no, la suerte no está en los dados, risas y enfados, prisas y buenos ratos Gente que habla más de la cuenta, cuentas de gramos, trifulcas, la calle Te enseñas buena profesora, ella te educa, veo pasar los días en mi astra budúa Como pasa el tiempo ayer de freestyle en la Joshua y la peña Sigo yendo, seguimos creciendo y lo hago por mi pero también por vosotros Vaya donde vaya, nunca olvidaré vuestros rostros pues con esta gente me he criado Pregúntale al segurata del hasti a ver cuantas le he liao Aunque ya ni se acordara de mi, no soy el niño que era ayer La vida te da golpes y como un hombre tienes que crecer Empezar a luchar por lo tuyo es lo único que te queda Cuando se apagan las velas y todo está oscuro Me choqué contra el muro bien de veces hasta que un día con empeño lo tiré Tenía el cuerpo lleno de moratones pero comprendí que ya no tenía límites Aguanté los embistes, veía mi reflejo en mis dos hermanos que daban luz a mis días grises El que os joda sangrará por los irises, lo pagarán como pagará el quistes La vida te enseña que el que hoy te sonríe mañana te mata Eso no es tener cojones, lo haces por la espalda Que te jodan no mereces nada, el destino te la tiene guardada Quién sabe lo que depara el mañana, deja la droga hijo, me dijo mamá Lucha por ser grande, recuerda aquí nadie regala nada Y así es el porqué, no lo sé, tengo fe en estos tres, bueno cuatro no lo ves Olina aunque lo pierdan en los sueños no se sueñan, se cumplen Y se da todo coño, te arrepentirás, ya no hay marcha atrás, vamos a por todas, nada más